Año de 1900 Año de 1900 Del setenta que corría Mataron a don Everto La muerte lo perseguía La tragedia sucedió En agosto del setenta Lo mataron Los fiscales Debajo De una tormenta Al llegar a puertas cuatas Carita de revisión Vio que nadie Se asomaba Y siguió Sin dilación Lo alcanzaron Lo alcanzaron Los fiscales Le empiezan a disparar Contestó Everto González En defensa Personal Se agarraron Con avalazos Se agarraron Frente a frente Ya no les pudo hacer fuego Pues los sorprendió La muerte Alcanzó Alcanzó a herir a los dos Alcanzó Cuando lo alcanzó La muerte La hora se le había llegado Vuela Vuela paloma Por casa Avisa ya en Saragosa Diles que ya Volve a verlo En piedras Negras De posa Ya con esta me despido Sin agravio Sin agravio Y sin rencor Mataron A don Everto Que era un hombre De valor